...con el 34, Walter Díaz con el 35, Justin Martínez y con el 37, Zucca. Buenas noches a todos los que van sintonizando esta transmisión por NicaSport. La presentación de la selección nicaragüense, ingresando, ingresando al polideportivo Alex Arguello. Hoy a medirse a la selección de Guatemala en su segundo desafío en este torneo preclasificatorio... ...para la America Cup 2025 de la FIBA. Escuche, escuche a la afición presente que viene a apoyar al conjunto azul y blanco. Los chapines a ingresar a la duela el polideportivo Alex Arguello. Ahí vemos a José Tucham, Helmut de Siquivel, Ricardo Amaya, Pablo González, Miguel González... ...Héctor Chur, Anthony Guerra, Harold Menzel, David Monterroso, Luis Villagrán, Gabriel Rodríguez... ...y Turron Mallory Jr., los dirigidos por el coach Julis Scott. Esa es la selección de Guatemala que hoy enfrentará al conjunto nicaragüense... ...debutando a los chapines en este torneo, ya que ayer tuvieron un descanso. No estaba calendarizado el juego para los guatemaltecos. Arranca su torneo el día de hoy ante una Nicaragua que viene de vencer a Honduras en un gran partido. Así que tendremos un encuentro apasionante con público presente. ...escucharemos las notas sagradas de los himnos nacionales de Guatemala y de Nicaragua. ¡Gracias! 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 Hemos escuchado los signos nacionales de Nicaragua primero y luego el de Guatemala. Previo a este partido, primer encuentro en el certamen para la selección. Chapina, segundo juego para Nicaragua que ayer se impuso a la selección de Honduras. Segundo encuentro de Nicaragua, el equipo anfitrión. Hay muy buena asistencia de público y siguen llegando aficionados al baloncesto para este encuentro que es el encuentro con el cual se completa la jornada de dos partidos de hoy. Ya a primera hora, Honduras se impuso a El Salvador. Honduras tiene una victoria, una derrota. Nicaragua uno ganado, cero perdido. Cero ganado, dos perdidos para el cuadro salvadoreño. Una victoria sin derrotas para Costa Rica que descansó hoy, no juega hoy, no jugó hoy Costa Rica. Y Guatemala va a disputar su primer partido de este evento preclasificatorio para la America FIBA, la Copa de la America FIBA 2025. Junto a Luis Marcos Toruño le saluda Octavio Nicolás Sevilla Castro. Ayer vimos el debut de cuatro jugadores nacionales. Walter Díaz, Troy Andrews, Caled Benarmeyer y Josmel Martínez jugaron su primer partido con la selección de Nicaragua. Este es el quinteto inicial de la tropa pinolera. Dalton Cacho, Bartol López, Jared Rui, Francisco Gary Romario Ponce, el 7, 23, 24, 29 y 77. Los suplentes, Caled Benarmeyer, Charlotte Hawkson, Andy Pérez, Farrell Pau, Troy Andrews, Walter Díaz y Josmel Martínez, el coach. El entrenador Ángel, en realidad el nombre de él es Luis Ángel Rosario. Luis Ángel Rosario, David Rosario, mejor conocido como David Rosario. Cosa de costumbres, ¿no? De los nombres. A Darío todo el mundo, Rubén Darío, pero él es Félix Rubén García Sarmiento. No es de apellido Darío. Quinteto inicial, Tushan, González, Miguel, Monterroso, David con el número 25 en el cuadro de Guatemala que dirige Let's Escoda. José Tushman, con el número 7 Pablo González, con el 8 el otro González Miguel, con el 12 juega Anthony Guerra y con el 25 David Monterroso. Con el número 1 Helmut Esquivel, con el 4 Ricardo Amaya, con el número 9 Héctor Schurz, con el número 13 Harold Menzel, con el número 27 Luis Villagrán, el 35 para Gabriel Rodríguez y el 99 para Turron Mallory Jr. El entrenador, el señor Jules Ossie Let's Escoda. Jules Ossies. Son sus nombres, apellido Let's Escoda. Asistido por Luis Arturo Martínez García, asistente número 1, a punto de iniciar el juego aquí, Guatemala con José Tushan, José Tushan, Pablo González y Miguel González. Antony Guerra y David Monterroso, el quinteto inicial de la selección de Guatemala. A punto de arrancar el juego Luis Marco Toruño con los comentarios iniciales. A punto de arrancar lo que será este partido entre Guatemala y Nicaragua. En la presentación del quinteto titular de Guatemala, ya usted observó en la presentación de este partido, a punto de arrancar el encuentro, Nicaragua contra Guatemala. Bueno, ya va a la duela el quinteto de Nicaragua, el primero que va a círculos centrales, Bartel López para el salto inicial. Yared Ruiz, Dalton Cacho, Romario Ponce y Francisco Gar, no hay diferencia respecto al quinteto inicial que utilizó el día de ayer el coach. El entrenador David Ángel Rosario, David Rosario, David Monterroso con el número 25, José Tushan con el 0. El 7 para Pablo González, el 8 para Miguel González y el 12 para Anthony Guerra. Así sale la selección de Guatemala y sus cinco titulares para este desafío. Al salto entre dos, Monterroso. David Monterroso. Y Bartel, ganó Bartel. Le quedó a Yared, luego Dalton Cacho, peleaba con José Tushan. Y finalmente el balón en poder de Miguel González, que buscó rápidamente a Monterroso. Bien defendido ahí por Bartel López, que le tapa el tiro y también la visibilidad. Dicen los entrenadores que aunque no llegues a bloquearle el tiro, hay que mantener la mano siempre arriba, porque bloqueas el intento al aro, le obligas a hacer algún cambio y también la mira del tirador, del encestador. Y hay que mantener por ello la mano siempre arriba. Payón, el intento de tres, Yared Ruiz. Largo pase para Tushan y consigue un par de puntos. El largo pase de touchdown. Los primeros puntos para José Tushan. Francisco Gart con el balón y ahora Yared Ruiz de nuevo Gart a buscar el espacio. Trata de atacar el aro, intenta de media distancia, falla. Bien bloqueado Bartel, lo sacaron a empujones de la zona pintada y lo alejaron. Ayer Bartel fueron 16 o 18. 18 robotes de Bartel López, lo sabe el cuadro guatemalteco que vio el partido ayer aquí en el polideportivo Alexis Arguello y que seguramente escautearon al equipo nacional. Miguel González, qué buena. Inmediatamente David Rosario pide un tiempo porque no le gusta para nada el arranque del partido. Guatemala venciendo por el momento a Nicaragua. Cuatro puntos y Nicaragua sin ninguna canasta. Hasta el momento dos intentos, uno de Francisco Gart, uno de Yared Ruiz, buscaban el triple. Asimismo arrancó Nicaragua ante Honduras. En un inicio en el cual intentaron el triple. Y era la vía en donde se comenzó a conseguir los puntos. Después poco a poco fue carburando la tropa nicaragüense. Ahí vemos a David Rosario charlando con los jugadores. Le están permitiendo la entrada a la pintura a los jugadores guatemaltecos que están aprovechando las jugadas y por el momento están arriba por cuatro puntos en el marcador. El partido apenas arranca, pero David Rosario sabe que tiene que charlar con ellos para poder arreglar esos errores que han realizado en estos primeros minutos del encuentro. El único que no ve acción ayer en el partido fue Parrell Pau. Sí. Suponemos que puede haber alguna molestia muscular en proceso de recuperación porque no tendría otra explicación que no haya visto algún minuto, por lo menos algunos minutos, por lo menos ayer, Parrell Pau, que sí está ahí en el banquillo. Parrell Pau, atento a las indicaciones del entrenador David Rosario. El balón es para la selección pinolera, para el equipo local Nicaragua. A reanudar desde la línea de fondo que pasa exactamente debajo del tablero. Romario Ponce con el número 77 para Yare Ruiz. Los empujones y hay faltas, se la van a marcar a Pablo González. Y ahora Romario Ponce. Empujón y marcan una falta ofensiva. Ahora es de... El número 23, Barretel López, termina cometiendo la falta ofensiva. Pérdida de balón para el cuadro. Pino Lero reclama a David Rosario. Y le reclama ahí un técnico para David Rosario, que le reclama ahí. Este es el árbitro canadiense que estuvo ayer también en el partido. Y que fue cuestionado por ambos equipos en su actuación de anoche. El árbitro canadiense. Ahí se observa lo que aconteció. El coach David Rosario con la primera falta. Una falta técnica sancionada a Nicaragua. Y va a tener el tiro libre el conjunto guatemalteco. Después del lanzamiento, todavía la posesión es para los chapines. Falló el lanzamiento del jugador de Guatemala. El público metiéndose con los jugadores guatemaltecos y con el árbitro. Al final Nicaragua está como local. Y la presión del público va a aportar a que Nicaragua pueda hacerle frente al encuentro. González, Miguel, la falta ofensiva. La marcan ahora a favor del cuadro. Pino Lero, falta ofensiva de Miguel González. El número 8, tratando de salir de la cortina. Empujó ahí deliberadamente. Inicio del encuentro, Romario Ponce con el balón para la selección nacional. El intento de Francisco Gard. Hay una falta. Se la marcan al 7. Ahora Pablo González. Y está empujando demasiado a Marte López. A reanudar el juego. El cuadro nacional con Romario para Yaret, que sale bien. Aprovechando la cortina, pero falla en el triple. Gard. Alcanzó a atrapar el balón. Lo empujó nada más. Y se fue. Por la raya lateral. Sacaba Miguel González. Y ahora ha habido cambios ya por el Helmut Esquivel. Está en la duela por el equipo de Guatemala. Monterroso para González. Va de 3. Sass. El triple de Miguel González. Dos minutos sin respuesta para Nicaragua. 7 a 0. Guatemala adelante en el marcador. Y todavía sintiendo la presión los nicaragüenses. Y el tapón a Bartel López. Bloqueado ahora el intento de Bartel López. Ingresó Helmut Esquivel por el cuadro. Chapin, que tiene ventaja de 7 a 0. Arranque. Yaret Ruiz. La falta. De Tushan. José. Quien termina cometiendo la falta. Irá a la nina de libres. Yaret Ruiz. Los primeros puntos. Fue el máximo encestador ayer por Nicaragua. Yaret Ruiz. El primer intento es bueno. Perfecto. Sass. Sin tocar el aro. Pura red. El primer intento de Yaret Ruiz. Y el primer punto de Nicaragua llega casi después de 2 minutos y medio. 2 minutos 18 para ser exactos. O 28 para ser exactos. A ver, 18. 2 minutos 18. Restaban 7 con 42 cuando llegó el primer punto de Nicaragua. Y solo uno porque falló el segundo tiro libre. Sacando la pelota González. Este es Helmut. Esquive el ataque el aro contra Bartel. Y le hace la faena. Par de puntos. 9-1. La ventaja es de 8. 9 para Guatemala. 1 para Nicaragua. Garth desierra bien el espacio. Miguel González. Garth. Falla Bartel. A la orilla del aro. Sash consigue par de puntos. Bartel López. Los puntos de Bartel López. La primer canasta que viene a Nicaragua en una jugada en ofensiva. Después del fallo de Francisco Garth. Atento López en la segunda oportunidad. Esquivel con la tapa contra Bartel López. Yared. Complicado. Romario. Ponce. Buen pase. Dalton. Cacho. Sash. Los puntos para Nicaragua. Se acerca la tropa pirolera. Reacciona Nicaragua. Con un buen bloqueo de Bartel López. Y esta canasta de puro músculo. De mucha fuerza ahí de Dalton Cacho. Esquivel. Ahora se detuvo. Ahora no atacó el aro. Porque ya lo frenó en una oportunidad Bartel López. Pero me parece que deben de cambiar. Debe ir tal vez Bartel contra Monterroso. Y aquí los puntos. Salía disparado Dalton Cacho. Hasta estrellarse con la base. De la cancha que defiende el cuadro guatemalteco. Ahí lo empujaron. Hubo un silbato de los árbitros. 9-7 el marcador. Ya se acercó Nicaragua. 9-7 el marcador. Yared Ruiz con 3 puntos en el partido. Para la selección nicaragüense. Ahí Dalton Cacho. Recibía el empujón de 3 jugadores guatemaltecos. Que buscaban cerrar el cerco reboteador. Al final cuando la canasta ya había ingresado por parte de Yared Ruiz. Y se sancionó la falta. Y habrán tiros libres parece para Nicaragua. Los árbitros están revisando. Ahí usted puede observar. El dictamen de los referis. Y Dalton Cacho irá a la línea de tiro libre. Y tendremos tiempo solicitado. Hoy tenemos y se va a escuchar las palabras que le dicen los entrenadores. A sus jugadores ahorita en los tiempos, en las pausas. Tenemos que aprender a jugar contra la mierda. Ustedes no hay buena mierda. Ya lo saben. Entonces vamos a jugar contra eso. Ya lo sabemos. Fuego es tonto donde están pitando. Y eso no va a virar. Entonces, a consecuencia de jugar diferente. Ustedes no pueden estar llevados a ver. Ustedes no pueden estar llevados a ver. Ustedes no pueden estar llevados a ver. No pueden estar llevados a ver kongeikat. Ustedes no pueden estar llevados a ver. Bueno, no tengo derecho. Bueno. O se va a llevar针 a ver. Vamos mucho a ver con David Para que David acorde y así se vende David, que algo va a ir para él Y así es nuestro Vamos a ver y empezamos a ponerlo Vamos a poder a los anhelos jugar concepto Jugar concepto, dígame Me la estoy dando para desahogar con vos Y ahí yo te voy a buscar para armar la mano Ey, cuando entren Mirenme abajo Yo me los voy a coger Escuchábamos las indicaciones En el lado del banquillo de Guatemala y también de Nicaragua En cada tiempo muerto Vamos a escuchar lo que se menciona ahí en cada uno de los banquillos Aquí consigue el tiro libre Dalton Cacho El primero Irá por el empate con su segundo tiro libre El jugador Nicaragüense Dalton Cacho en sexta El del empate Nueve iguales Hubo invasión de la zona pintada pero fue de un jugador de Guatemala por lo tanto no se repite el tiro Conduce el balón Antony Guerra Se mete en problemas Montorroso La presión de Nicaragua Asfixiante ahora por poco la pierde Montorroso Antony Guerra pero hay falta de Romario Ponce Cuando ya se estaba agotando el tiempo pero además corría hacia la esquina Se le cerraba un poco el ángulo ahí Antony Guerra Tuvo que dar la falta Romario Ponce No me parece que haya sido lo indicado pero bueno Hay 14 segundos en el reloj para ejecutar Miguel González contra Francisco Gard Ya la perdió González La tiene Dalton Cacho La recupera Gard Desviaba a Pablo González y Gard sale con el balón Cruza la mitad de la duela Va a buscar a Romario Ponce Está solo desde la línea de libres ¡Sas! Los primeros puntos de Romario Ponce Que ayer en la primera mitad no consiguió puntos Fue hasta en la segunda parte de los juegos que logró anotar puntos Romario Ponce Romario Ponce con la canasta que le da la ventaja por primera vez en el encuentro a la selección nijeragüense La charla de David Rosario brindó los frutos necesarios para que los jugadores supieran cómo restaurarse cómo evitar realizar los errores con los que tenía a Nicaragua abajo en el marcador y ahora están al frente los guatemaltecos el árbitro sancionó una falta que es ofensiva Efectivamente de Tuchan de José Tuchan agarraba ahí a uno de los jugadores nicaragüenses para que no llegara a la cobertura defensiva Jared Ruiz reanudando el juego ahí sacando desde un costado para Romario Ponce Tuchan persigue a Jared está encargado de marcar ahí a Jared Ruiz los movimientos en la pintura el corte Gar que sale al perímetro Cacho Dalton busca con algunas complicaciones Romario Ponce con el rebote se va a levantar Romario falla Dalton la empuja falla también reclamaba un contacto caía Dalton Cacho pero no hubo falta a criterio de los jueces de los árbitros y aquí está Miguel González contra Francisco Gar que lo ha defendido muy bien lo cierran Monterroso a rescatarla Helmut Esquivel Anthony Guerra totalmente desviado el intento Dalton con el balón sale Romario a correr la duela Romario hasta el aro falla Ponce está fallando a la orilla del cilindro el cuadro pinolero lo falló ya Dalton Cacho Helmut Esquivel contra Bartel empuja Esquivel la tapa de Bartel entre Bartel y Jared consiguen el bloqueo y corriendo más la duela Nicaragua mucho más rápido incluso que ayer Jared por poco la pierde sigue Jared sacó para Gar va de tres no tocó el aro siquiera Helmut el pase para Monterroso David contra Romario Ponce lo aguanta bien Romario Anthony Guerra el triple sale el balón Bartel y Helmut Esquivel consigue par de puntos Esquivel jugando de gran manera bajo el poste ahí termina venciendo a Bartel López lo desplomaba sobre la duela al jugador nicaragüense y se iguala el marcador a 11 puntos por bandos Nicaragua en ofensiva se preparan dos cambios por el cuadro pinolero está ya a pedido el cambio Dalton Cacho Charlotte Hobson y Khaled Benar Mayers guard de media vuelta falla pésimo en la ejecución y se va a ir Khaled Benar Mayers no el que sale Dalton Cacho ingresa John Melmertine se va Francisco Gard dos intentos desafortunados por completo de Gard un triple que no toque el aro y después un intento un paso de retirada incluido de media distancia que tampoco toque el aro y eso no lo perdona David Rosario él es estricto tres cambios de Nicaragua aquí Mallory Junior en la duela Monterroso buscaba Mallory Junior hay un silbato señala alguna falta es de Khaled Benar Mayers el que termina cometiendo la falta esta es la tercera falta de Nicaragua en lo que va este primer cuarto Guatemala ya ha cometido cinco y otro cambio ingresa Andy Pérez a descansar Martel López quedan tres minutos un poco más de tres minutos tres minutos once segundos antes del saque que hacía Turrón Mallory Junior y los pasos ahí de Monterroso terminó caminando Monterroso y saca Josmel Martínez con Charlotte Hawkson Helmut Esquivel con cuatro puntos el segundo encestador en el equipo Chapin porque tiene cinco también Miguel González Jared la cortina de Andy Pérez busca el triple sas Jared Ruiz apuntando y consiguiendo el triple Jared Ruiz para la selección nicaragüense 14 puntos tres arriba Nicaragua ahora Mallory Junior con Guatemala buscando los chapines Helmut Esquivel contra Caled Benar Meyes la pelota la rebotó en el aro un pase demasiado fuerte y a mucha altura mientras vemos ahí la cortina de Andy Pérez la aprovechan muy bien Jared queda aislado y consigue el triple Ruiz que le da ventaja a Nicaragua por primera vez en el juego Nicaragua tiene ventaja en el marcador arrancó perdiendo incluso con una corrida de 7-0 perdía Nicaragua Jared Ruiz la pide Josmel Martínez Jared haciendo gala del dribbling lo presiona Tushan José Jared lo dejó en el camino Ruiz fallaba y es falta ofensiva de Jared cuando esto pasa cuando cuando se pica Jared o sea cuando cuando entra ahí en en una rivalidad con con algún jugador contrario sale Jared Ruiz ingresa Troy Andrews hay cambio también en el cuadro salvadoreño ingresa con el número cuatro Ricardo Amaya Ricardo Amaya ventaja para el cuadro Pinolero 14-11 a realizar el saque Miguel González con Zurran Mallory Jr. lo persigue Andrews el pase hacia la esquina para Joel Mod y ahora González Miguel el rebote para Josmel Martínez con Charlton Hoxson Caled Benard Medias está al frente ya lo vieron Caled Benard Hoxson Josmel Martínez va de tres Zaz el triple de Josmel Martínez y Nicaragua aprovechando el tiro exterior ahora es Josmel Martínez el que consigue el triple para los nicaragüenses ampliando la ventaja a seis unidades y hay una infracción que comete el cuadro guatemalteco y va a ser balón para Nicaragua un paso de más porque arrastró en determinado momento de que hacía el salto triple pero en el segundo paso se la arrastra y por ahí se le cuenta un paso más a Miguel González la pierde Josmel la recupera Andrews Troy para Charlotte Hoxson Charlotte Caled Benard ataca el aro Mayers buscaba la volcada pero no pudo Caled Benard Mallory Junior y después Ricardo Maya González ahora Miguel que insiste con el triple pero vuelve a fallarlo y Josmel Martínez para atacar el aro Josmel cerca del aro Charlotte Hoxson va de tres el triple de Charlotte Hoxson Nicaragua con tres triples consecutivos en tres jugadas para la selección pinolera nueve puntos de diferencia el último segundo y al final el conjunto nicaragüense sacando una ventaja favorable antes de cerrar el segundo cuarto Charlotte trasladando el balón atacan cuatro defiende uno pase la volcada de Andy Pérez corrida de 11 cero para Nicaragua y el marcador 22 a 11 22 para Nicaragua 11 para Guatemala Nicaragua Nicaragua aprovechando y vemos la gran volcada de Andy Pérez después del pase de Charlotte Hoxson el equipo que ingresó a la duela cuando vamos a la pausa vamos a escuchar a los entrenadores cerca de Laro detalles estamos jugando puños estamos jugando puños con David tengo a Luli ahora tengo a a Chul ok estamos a Lari con la bola queremos jugar jugar y provocar asistir debajo que estamos ganiendo de la tisera hacia el entre sus hijos estamos metiendo juego del calabro ahora tenemos que elevar el fútbol y no tengo tiempo en el minuto Juana ¿por qué no tenemos fútbol? venimos y es puños puños con Pérez vamos 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 no pero yo voy abajo la viento para arriba ¿cuánta por qué no de regreso nuevamente los jugadores a la duela después de la pausa se escucharon las indicaciones que daba el coach guatemaltico a su equipo que está cayendo por 11 puntos el robo de Nicaragua Charlon lo bloqueaba y no dio la bola a Charlon debió haber entregado el pase Hudson se acababa el tiempo inmediatamente David Rosario lo llama a un costado de la duela también a Khaled Benar Meyer me parece que Benar Meyer tampoco hizo un movimiento ahí como para quedar libre de marca y ya después se le complicó a Charlon poder entregar el balón escuchemos a los entrenadores ok atienden vale vale no me da el espacio ese tipo para ahí con el sábado que vaya para acá tiralo para acá tiralo lo más lejos posible Javi va a ser dejez duro para que el tipo juega para acá y nos metemos en la línea de base línea de base línea de base Troy y que es más San Luis o con o con él y tú defiendes el rol si la ponen acá tiralo para el medio para atrás cuando ellos hacen la colchita están quedando menos de 10 no van a llegar de ahí ok todo rico descontrolado Charles mejoramos la posición y el otro llega aquí si no hay golpina está llegando le damos le damos al blog al clásico del blog por ejemplo es el mano a mano de este ya con compel a ti mere con la colchina a ne a ne a ne a ne ok si tú le quitas la ciclo de raza lo están haciendo ahora están tirando de espalda no hay problema sigue esta de tres ya leemos no 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 de tres hace dos ok hace tres que hay buena de cuatro ok vamos a dos más de cuatro los dos juegan aquí y a ti mere haciendo la colchita alta ok ok cuando vengan las ayudas rebota ofensivo regresan los quintetos a la duela para el inicio del segundo periodo de juego Nicaragua con Josmel Martínez Troy Andrews Charlton Hobson Caled Benar Myers y Andy Pérez To Run Mallory Junior además de Ricardo Amaya con el número cuatro Helmut Esquivel que utiliza el número uno David Monterroso con el número veinticinco y ha ingresado y ha ingresado con el número nueve y verá sus primeros minutos en el cuadro guatemalteco Schert inicia el tercer el segundo periodo juego adelante Luis Marcos Toruño gracias Octavio Sevilla Nicaragua ante Guatemala la diferencia de 11 puntos así cerró el cuadro pinolero ante los chapines y ahorita consiguiendo Nicaragua la primer falta de este segundo periodo en pocos segundos nueve y ya Nicaragua ganó una infracción a favor del azul y blanco va a ser Charlon Hobson el que cobre el tiro libre el primero Charlon Hobson lo consigue anótalo en la cuenta de Hobson cuatro puntos para él en lo que baja este partido nuevamente Hobson a cobrar el segundo Khaled Benard y Troy Andrews buscando algún rebote pero Hobson lo termina cobrando de gran manera 11 a 24 el marcador que favorece a los locales a los pinoleros va a ser Turon Mallory Jr. el que traslada el esférico rebotando por la duela del polideportivo Troy Andrews defendiendo Mallory el pase y los puntos son para Héctor Chur el jugador de Guatemala las primeras unidades para los Chopines en este segundo cuarto Josmel Martínez la presión recibida por Martínez ahora va a ser Charlon Hobson con el lanzamiento y es un triple Hobson con su segundo triple de la noche y su segundo triple lo consigue desde el mismo sector del sector izquierdo de la duela en el ataque de la selección de Nicaragua y está tratando de aprovechar ahí que se le dan los espacios aquí se duerme la defensiva de Nicaragua un pase de puerta trasera que termina convirtiéndose en puntos mientras vemos la acción anterior el triple de Hobson Nicaragua que atacaba y el robo efectivo de Ricardo Amaya para los guatemaltecos corriendo Héctor Chur el pase abriendo el juego David Monterroso Nicaragua recupera Hobson prepara la foto Galen Benermeyer con la clavada Galen y los dos puntos para Nicaragua hay dos jugadores que están mostrando muy buen ritmo a pesar de ser debutantes uno de ellos es Josmel Martínez y el otro Caled Benar Meyers la jugada y atento Caled con el robo rebote defensivo Charlo un pase picado para Andy Pérez consiguiendo sus puntos 3 y 4 de esta noche arriesga bastante ahí Andy Pérez pero es inteligente vean como corta hacia donde va bueno esta es la volcada increíble decía hay dos jugadores que están viendo buenos minutos a pesar de ser debutantes uno de ellos Caled Benar Meyers y el otro Josmel Martínez Martínez mucha experiencia a nivel de baloncesto en Estados Unidos en ligas colegiales a nivel de la liga superior de baloncesto mostró la calidad que tiene fue además el líder de uno de los juegos de estrella dada su calidad su liderazgo dentro del equipo de los leones y el otro y no descarto que estos dos jugadores al final del torneo quizás en los partidos de cierre de este torneo pudieran al menos uno de ellos terminar siendo titulares terminar siendo titulares atacando Guatemala Turon Mallory Jr el pase para Chur ahora el movimiento es para Monterroso recupera nuevamente la selección Nicaragua Quince Calet para Charlon Andy Pérez nuevamente lo frenaba en una acción después buscaba a Troy Andrews y el balón será para la selección Pino Lera bueno hoy quiso repetir y a veces no es bueno la repetición porque en realidad los defensivos se preparan para ello aquí quiso repetir Andy Pérez la jugada buscando el contacto en la anterior si terminó encestando y luego fue a la línea de tiros libres pero aquí no logró los puntos afortunadamente para él y para la selección de Nicaragua alcanzó a recuperar y a mantener la posesión del balón para el equipo nicaragüense que ya la pierde con ese saque muy comprometido de parte de Charlon Hoxson Los Chapines atacando el lanzamiento que probaba a media distancia Guatemala defendiendo Troy Andrews y Calet Benar cae con el balón Héctor Esquivel consideran que ambos jugadores tanto Calet Benar Meyer que le frena y estuvieron y tenían posesión o contacto con el balón por lo tanto se marcó un bola a dos que en esta posesión favorece a los guatemaltecos por eso va a mantenerse en poder de la selección Chapina el balón a cobrar Guatemala Mallory Junior el pase para Tuchan el movimiento de Amaya buscando la otra zona Mallory Junior que recibía el pase pero el tiro lo termina errando el jugador de Guatemala Troy Andrews para Josmel Martínez Martínez buscando a Andy Pérez Pérez con el tiro nuevamente lo frenan a Andy después de haber conseguido una canasta en dos oportunidades no ha logrado conseguir los puntos se viene Guatemala el pase de Amaya para Esquivel Esquivel con la presión de Andy Pérez termina escapándose y el choque era con Calet Benar y es la segunda falta de Calet Benar Meyer Pérez me parece que está complicándose demasiado porque está buscando el contacto primero está yendo hacia la zona donde pues queda más a merced de los defensivos y está abusando un poco de la finta no va directamente al aro en cuanto recibe el balón hace el amague el error que cometen una buena parte de los jugadores nacionales que son de esa posición de pívoto de centro es azotar el balón contra la duela antes de levantarse ese es un error que ha ido corrigiéndose en algunos jugadores pero en Andy Pérez aunque no azote el balón contra contra la duela aún teniéndolo entre las manos él hace ese movimiento que me parece es de más un jugador de su estatura debe mantener el balón siempre arriba e ir inmediatamente al aro una vez que recibe la pelota en la pintura atacando y buscando Nicaragua en las manos de Josmel Martínez el tiro del jugador pinolero que termina fallando la maneja Turron Mallory Jr el pase de Tuchan movimiento movimiento guatemalteco ingresan por la esquina buscando Esquivel Esquivel en dos ocasiones y habrá otra infracción habrá que poner una marca sobre Esquivel es el que está haciendo más daño pero hay que hacer algo y es algo de fundamento el baloncesto bloquearlo sacarlo de la pintura se está metiendo entre dos y a veces entre tres jugadores nicaragüenses y una vez que lo vean ahí que lo detecten ahí los defensivos de Nicaragua deben procurar sacarlo inmediatamente y alejarlo del aro porque le está tomando rebotes ofensivos y está dando segundas oportunidades para el seleccionado guatemalteco que sigue abajo en el marcador el cobro de tiro libre efectivo para Guatemala a cobrar Dalton Cacho nuevamente el quinteto titular ingresó a la duela para la selección nicaragüense están Ponce Cacho López Francisco Gar y Yaret Ruiz para la tropa nicaragüense Ponce para Yaret Ruiz ingresa Ruiz que busca Ruiz con la flotadora y termina errando no consigue los puntos Nicaragua en un bache en este último minuto de no conseguir unidades a favor de la tropa dirigida por David Rosario Romario Ponce que defiende buscando Guatemala abrir el cerrojo defensivo uno a uno la presión Yaret Ruiz para Mallory Junior Mallory le terminan robando Cacho para Yaret Yaret a toda velocidad ingresando Yaret Ruiz depositando los puntos a Nicaragua 19-34 el marcador Guatemala el pase que buscaba Tuchan picado a Esquivel recupera Guatemala nuevamente tendido sobre la duela estaba Dalton Cacho Bartel López esperando Esquivel Bartel ante el número uno de Guatemala y López termina ganando la faena Es un duelo particular interesante el que tienen Esquivel Helmut Esquivel y Bartel López le ganó el primero Esquivel haciéndole una bonita carata pero de ahí en adelante lo ha invitado incluso a que lo ataque Bartel López y ha logrado defenderlo muy bien en las últimas dos posesiones en esta en la más reciente lo obligó a que sacara un tiro demasiado elevado que pegó en la parte superior del tablero y que terminó saliendo por completo rebote ofensivo para Guatemala el pase para Maya movimiento con Guerra Romario Ponce esperando a Guerra la pantalla que realizaba Esquivel Bartel López y Ponce buscando frenar el ataque guatemaltico el balón que sale va a ser cobro desde la banda para Nicaragua muy bueno el trabajo de Nicaragua saliendo a marcar el perímetro aquí Bartel le indican desde la banca que él debe salir a tapar a los más pequeños y hacerle alguna sombra ahí para evitar que haya ese tiro triple pero inmediatamente debe regresar únicamente es una acción de ir a hacer un poco de sombra y luego regresar hacia la zona pintada el rebote ofensivo fueron dos los de Francisco Gara en esta jugada Jared Ruiz con las manos en el balón Ruiz con la pantalla de Bartel López que lo acompaña Ruiz que ingresa Ruiz con la bandeja y Ruiz con los puntos Guatemala 19 Nicaragua 36 Nicaragua juega con tres perimetrales y dos que están en el poste bajo pero los perimetrales salen a marcar bastante arriba están alejando a Esquivel o procurando alejar a Esquivel de la zona ahí de la pintura donde les ha atrapado rebotes en el costado ofensivo principalmente el balón en posesión de los chapines Tuchan ante Bartel López cuando hace él le acababa el tiempo en ofensiva consigue el último segundo la canasta y ha sido efectivo el trabajo de Nicaragua en el perimetro porque han logrado interceptar varios pases en la línea ahí y de ahí surgen las transiciones rápidas que han terminado en puntos para la selección de Nicaragua Romario Ponce con las unidades Nicaragua ampliando todavía el marcador ampliando la ventaja ante los guatemaltecos Guerra el pase para Tuchan el triple que falla rebote el rebote que caza Francisco Gar en movimiento Francisco la pedía Yared Ruiz el pase para Dalton Cacho que falla el tiro el veterano jugador Nicaragüince Esquivel para Mallory Junior el jumper y el balón rebotaba en la base del aro recupera Romario Ponce para los pinoleros lanzamiento de Francisco Gar que buscaba el triple totalmente desviado para Francisco han sido pésimos los intentos de Gar me parece que debe buscar otra opción de conseguir puntos y me parece que atacar el aro sería una buena sobre todo en esta circunstancia donde tenía tres jugadores Nicaragua contra uno de Guatemala que defendía quizás por eso se anima a intentar un triple porque iba a haber superioridad en el poste bajo y iban a conseguir probablemente el rebote con la mala fortuna para en este caso para Gar que la pelota rebota y se va muy lejos del alcance de los jugadores nicaragüenses escuchemos al entrenador David Rosario en uno de los banquillos no hay golpeadores no hay golpeadores la pista está libre pero se va a hacer en la cara donde empezó ahí para cada cara era tres contra uno atacaba venía el alto por acá la próxima estoy gritando el alto por el medio y yo por la esquina en vez de irse al alto hay malajado hoy de nuevo Mario acá vale Bartels va a estar aquí en el disco estamos de lado estamos de lado Frank y el alto Frank y el alto Frank y el alto directo la fondo a la vez viene de acá vale vale así Frank y el alto igual el alto y el alto no pierdes no pierdes no pierdes si tenías vas a escuchar hacia el alto si si vale vale van a ingresar nuevamente los jugadores a la duela del polideportivo Alexis Arguello la sede para este torneo preclasificatorio a la America Cup de la FIBA en el año 2025 Nicaragua a pelear el único cupo ante Costa Rica El Salvador Guatemala y Honduras el balón para Romario Ponce Ponce que observa a Bartel López movimiento a lateral para Francisco Gar nuevamente Ponce del exterior ingresaba Gar con el balón circulación Pino Leira y Francisco Gar en una oportunidad falla y en la segunda también lo termina errando Francisco movimiento para Guatemala atacando atacando David Monterroso Guatemala el pase a Tuchan Tuchan atrás el movimiento de González y el lanzamiento del otro González Miguel González y Pablo González están en la duela para el conjunto guatemalteco el árbitro el árbitro con el silbato y se frena acciones va a ser cobro para Guatemala gran trabajo defensivo de Nicaragua hoy se le ve desde el arranque del partido prácticamente más en ritmo y haciendo lo que le gusta al entrenador David Rosario ese trabajo en la defensiva decíamos los cortes de balón en la línea de pase con tres jugadores que juegan en el perímetro vean ahí salen rápidamente marcar y tratando de quitarle un poco ese triple que estaba lanzando de manera muy cómoda el equipo guatemalteco atacando la selección chapina Monterroso buscando el espacio el tiro del jugador de Guatemala fallaba González en segunda oportunidad también es frenado por parte de la defensa nicaragüense Francisco Gar que a la hora de lanzar ha estado fallando pero muy bien en los rebotes dando defensivos como ofensivo probaba Andy Pérez que también erraba el lanzamiento el balón que salía pero ahí había una indicación ante Dalton Cachi será balón para Guatemala y se queja Cacho de que en realidad lo estaban empujando da la impresión que sí pero el árbitro considera pues que también desde atrás estaba empujando el jugador nicaragüense y terminaba cometiéndole falta al guatemalteco y es balón para la selección chapina Turon Mallory Jr pero antes el árbitro dice que la jugada de Guatemala ha finalizado porque cometen la falta y va a ser posesión pinolera fue Tushan con la cadera y le metió la cintura la parte de la cadera la parte pélvica la parte frontal más bien y estaba empujando a Romario Ponce desde atrás Ponce con el balón para Nicaragua a la espera González ahora Dalton Cacho Cacho que deja pasar a Ponce Cacho con el tiro y Dalton fallaba Andy Pérez que buscaba el rebote el balón sale y será posesión para Guatemala le ha costado mucho volver a tomar el ritmo que lo llevó a selección nacional incluso Andy Pérez está trabajando aquí los minutos que le da hoy el entrenador David Rosario me parece para eso para que recupere un poco el ritmo el nivel de juego que exhibió ya en otro momento este jugador Andy Pérez a cobrar Guatemala desde el costado posesión Chapina el pase para Tuchan Tuchan con Mallory Junior Mallory la pantalla que le hacía González el espacio para Tuchan Tuchan le termina robando y a Ed Ruiz la posesión la tienen los nicaragüenses Ruiz a su velocidad encarrilándose buscando Andy Pérez Pérez para Francisco Gahr que busca el triple uno, dos y tres que se termina fallando Francisco pero atento atento Romario Ponce con otros puntos que terminen puntos afortunadamente para Nicaragua porque se duerme la defensiva de Guatemala y llega desde atrás a atrapar el rebote ofensivo y conseguir la segunda oportunidad Romario Ponce pero me parece que Gahr debe dejar de insistir con el triple hoy no está en una noche como para pensar que el triple será una de sus principales armas a la ofensiva Dalton Cacho el pase para Romario Ponce que retrocede Ponce que observa y analiza con quien va a jugar va a lanzar de tres Romario Ponce uno, dos y tres puntos son para el capitán de la selección de Nicaragua Romario Ponce que hoy ha venido fino y le indicaba desde la banca después que se fallaba el primer intento por Nicaragua y atrapaba y conseguía el balón Romario Ponce que abriera un poco la cancha que buscara el aclarado finalmente se da el aclarado y por ahí aprovecha y consigue el triple Yared Ruiz atacando el jumper de Yared fallaba el tiro y finaliza finaliza la primera mitad del partido Nicaragua venciendo 43 a 21 a Guatemala en un partido que iniciaba complicado para los nicaragüenses terminan resolviendo con un gran papel y trabajo defensivo como ofensivo el resultado que favorece a la selección pinolera para irse al descanso con una ventaja de 22 puntos si Nicaragua logra mantener este intensidad la intensidad de juego que le hemos visto mientras repasamos lo que ocurrió en esta primera mitad del encuentro arrancaba mejor Guatemala Tuchan con esos puntos luego de un pase largo de Miguel González otra vez González metiéndose ahí y encestando un par de puntos Monterroso González con el triple los primeros puntos González fue protagonista ya sea encestando o asistiendo a sus compañeros esta es la primera jugada que le gana Helmut Esquivela Bartel López de ahí en adelante Bartel lo contuvo ahí encestaba par de puntos y tomaba revancha Bartel Romario asistencia para Dalton Cacho a base de fuerza se levantaba ahí conseguía los puntos Jared Ruiz poniendo el balón contra el Cristal y luego terminaban cayendo los puntos Dalton Cacho en la línea de libres Gard con Romario Ponce y su primer intento o sus primeros intentos con los puntos ahí Esquivel volvía a ganarle a Bartel López hay dos jugadas posteriores sin embargo donde Bartel bloquea Jared de tres Yosmel Martínez también de tres hoy ha estado tirando Nicaragua con con bastante frecuencia ahí conseguía Charlon Hobson otro triple la volcada de Andy Pérez asistencia de Charlon Hobson aquí la vemos desde otro ángulo a dos manos hundiendo el balón Andy Pérez ha habido de todo un poco en este partido incluyendo ahí la tapa pero con falta a Charlon que en la línea de libras estuvo muy bien 10 puntos para Jared Ruiz 8 para Charlon Hobson este Yosmel Martínez con Charlon y su segundo triple del desafío Monterroso la asistencia para Zuron Mallory Mallory Junior y la volcada esta es espectacular Andy Pérez de nuevo ahí consigue los puntos y además en la línea de libres completa el triple a la antigua en el otro costado Esquivel Helmut va a convertir los dos y la ENNEY no no nos nos no Gracias. 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 Estamos de regreso desde el polideportivo Alexis Arguello. La selección de Nicaragua derrotando a su similar de Guatemala 43-21. Así terminó la primera parte de este desafío. Los entrenadores dando las últimas indicaciones. Gracias. Gracias. De regreso dentro de la duela Guatemala-Nicaragua. Se tarda un poco más en volver a la cancha. Yared Ruiz, Francisco Garro, Mario Ponce, Bartelópez y Dalton Cacho del Quinteto con el cual inició este juego. Francisco Garro es el que también está en la duela por Nicaragua para arrancar. En el tercer periodo de juego Francisco Garro moviendo la pelota para la selección de Nicaragua. Guatemala ha salido con buen pase para Bartelópez de Dalton Cacho. Romario tiene el triple. Le va de tres. Falló Romario. El balón termina en poder de José Tuchant. También está turnando Mallory Jr. Este que ataca el aro. ¡Mallory! Y lo bajaba Bartel, pero le terminaba cometiendo falta Bartel López. La infracción que cometía el jugador de Nicaragua después de que Mallory buscaba la clavada a favor del escuadrachapina. Y consigue los tiros libres para el cuadro guatemalteco y va a arrancar con la oportunidad de conseguir los primeros puntos en este tercer cuarto. Helmut Esquivel, David Monterroso, Miguel González y mencionamos ya a José Tuchant. Los cinco en la duela por Guatemala para el arranque del tercer periodo. Mallory Jr. En sexta. Llegó a tres puntos. Surron Mallory Jr. que ahora está trasladando la pelota. Y me parece que eso no es lo que en realidad tiene pensado el entrenador David Rosario. O ha ordenado, ha orientado el entrenador David Rosario. ¡Jared! ¡Sas! El triple de Jared Ruiz. A pesar de la buena marca del jugador guatemalteco, dejándole muy poco espacio. Encima de él prácticamente Jared consiguiendo el triple. Helmut Esquivel para Turron Mallory Jr. Bien defendido ahí, contenido por Francisco Gar. Helmut falla, rebote para Dalton Cacho. Romario. Yared. Encargado de trasladar el balón para la selección de Nicaragua. Romario. Ponce. Romario. Y hay una falta que termina cometiendo Miguel González. Empujaba ahí con la cadera, metiendo la cadera, terminaba empujando. Romario. Sacando de balance, desbalanceando por completo a Romario Ponce que pretendía tomar la raya y atacar el aro ahí por la raya. Jared Ruiz para Bartel. Jared de nuevo. ¡Ruiz! Paso de retirada. No llegó el balón a hacer contacto con el aro. Se acabaron los 24 segundos. Además el balón abandonó los límites de la cancha. A reanudar el juego el cuadro. Chapina el cuadro guatemalteco. 46-22 el marcador. Mallory. Gar que está haciendo un buen trabajo defensivo. Está ganándole ahora en el uno contra uno. Cacho que lo presiona el intercambio de las marcas. El switch. Mientras Monterroso con buen movimiento. Termina consiguiendo par de puntos David Monterroso. La jugada que realiza el jugador guatemalteco para recortar la diferencia. 22 puntos que Nicaragua tiene sobre el cuadro chapín. El movimiento y circulación favorece a Nicaragua cuando viene Bartel López. Bartel. Ahí. Fallando López. Tushan hacia el aro. Y par de puntos. Respondiendo la selección guatemalteca en el arranque del tercer periodo de juego. Jared. Ruiz. Para Dalton. Cacho. Romario a buscar el balón. Gar. Se frena. Buscaba. De media distancia. Falla. Mallory. Junior. Buen desplazamiento. Turrón de tres. Falló Mallory. Robote para Bartel López. Y ahora Francisco Gar. Arranque lento de la selección de Nicaragua. Dalton. Cacho. Amagó. Intentó. Y también se quedó corto. Dalton. Esquivel. Helmut. Que la pierde. Viene Romario. Ponce. Ante Miguel González. Media vuelta. Romario. ¡Oh! ¡Sas! Buena. Bonita canasta de Romario Ponce. Un buen partido de Romario Ponce el día de hoy. Consiguiendo los puntos necesarios a favor de Nicaragua. También. De gran manera en el triple. Aportando en ofensiva cuando Nicaragua comete la falta. Ahí levanta la mano Francisco Gar. Para que se la den a él. Y creo que sí va a ser Francisco Gar el amonestado. No. Es el 23. Bartel López. El de la falta. Y Bartel. Ahora. Bartel López con cuatro faltas personales. Que obligan a que vaya al banco. Y ahí permanecerá el resto de este periodo. No creo que vuelva a la duela con cuatro faltas personales. Bartel López. Podría hacerlo en la recta final del cuarto periodo de juego. Y por lo tanto del encuentro. Monterrosa falla el segundo. Cacho con el rebote. Y hay una falta que la termina cometiendo Tushan. José. Que golpeaba ahí con los antebrazos en la cabeza. A Dalton Cacho. Tratando de. De arrebatarle el balón. Cacho a sacar. Y viene Romario Ponce. 48. 26. El marcador. Romario. Aprovecha las cortinas. Va de tres. Se quedó corto. Robote para Tushan. José. Y ahora Helmut. Esquivel. Romario con el rebote. Pero la pierde Monterroso contra Dalton. Y le empujaba Helmut. Esquivel. Y conseguía un par de puntos. Guard. Francisco decide atacar el aro. Lo bloqueaba Helmut. Se queda reclamando. Y por eso. Hasta una segunda instancia. La instancia termina quedándose con la pelota. Y consiguiendo dos puntos. Francisco Guard. Los primeros puntos de Francisco Guard en el partido. Ha buscado y buscado para conseguir sus unidades. Y lo termina haciendo el jugador de Nicaragua. Mallory. El rebote en segunda oportunidad para Guatemala. Esquivel. Que es bloqueado ahí. Helmut. Pero recibe la falta. Y es de Francisco Guard. El número 29. Quienes terminan. Marcando la falta. Hay tiros libres. Par de tiros libres para Helmut. Esquivel. Que tiene 10 puntos. Es el que más aporta a la ofensiva por el cuadro guatemalteco. En Nicaragua a los 13 de Jared Ruiz. Es la máxima cifra. Esquivel a tratar de aumentar la producción ofensiva individual. En sexto el primero. Ingresó a la duela con el número 4. Ricardo Amaya. Habrá cambio. Va a regresar Tushan. Va a salir Miguel González. Y hay un señalamiento ahí a la mesa técnica. En torno a la situación de los cambios. Que deben de ser más rápidos. Y que deben de ser solicitados. Con anticipación por ambos entrenadores. Romario. Con Andy Pérez. Jared. Jared Ruiz. Vendió los frenos. Gard. El pase para. Khaled Benar. Meyers. Se levanta la falta de David Monterroso. Que alega que se mantuvo vertical. Pero no. Fue evidente que tiró un manotazo. Y terminó siendo falta sobre Khaled Benar. Si le señalan la falta a Khaled. Va a tener los tiros libres el jugador de la tropa Pinolera. El joven Khaled Benar. Que en este torneo está haciendo su debut con Nicaragua. Lleva dos puntos en el partido. Buscando el tercero lo consigue Khaled. Nicaragua adelante por veintiún puntos ante Guatemala. Khaled Benar. Hoy en su segundo partido con la camiseta azul y blanco. Y manteniendo la ventaja de veinte Nicaragua. En estos momentos hasta veintiuno falló el segundo tiro. Khaled Benar Meyers. Que tiene tres puntos en este desafío. Malory. Two run Malory Jr. Ahora Monterroso. David. Metía la mano. Gard. Le sacaba el balón. Lo recuperó Monterroso otra vez. Gard. Le saca el balón. La pidió Khaled Benar Meyers. Pero va picando hacia atrás. Francisco Gard debe ir al frente siempre. Jared. Con el balón. Khaled Benar. Buscó a Francisco Gard. Dushan. Que falla. Rebote para Esquivel. La tapa de Andy Pérez. Sacaba el remate a Esquivel. El rebote para Khaled Benar Meyers. Y hay una falta ofensiva que están marcando los árbitros. El balón será para Nicaragua. Se reporta un cambio. Va a ingresar Charlotte Hawkson con el número cuatro. Sale Romario Ponce con el setenta y siete. A descansar el capitán azul y blanco. Romario Ponce de gran partido el día de hoy. Ingresa Charlotte Hawkson que también tuvo una primera mitad muy buena el jugador. Que es fuerte. El número cuatro. Una camiseta azul y blanco. Francisco Gard con el triple. Y vuelve a fallar Andy Pérez con el rebote. Solo consigue par de puntos. Rebote ofensivo de Andy Pérez. Y el entrenador guatemalteco le reclama a sus jugadores. ¿Por qué no bloquean ahí para tratar de tomar el rebote? Porque ciertamente Andy Pérez tomó el rebote entre dos jugadores de Guatemala. Falla Tushan. Pérez con otro rebote Andy. Viene Jared. Jared Ruiz. Para Charlotte Hawkson. Charlotte. La cortina que no llega. Ahora sí Andy Pérez con la cortina. El choque de Hawkson. Con Amaya. El intento de Gary. Vuelve a fallar Gar. Mallory. To run. Mallory Junior. Esquivel. Helmut Amaya. Rotando el balón al cuadro guatemalteco. Intenta. Y sas. Convierte. Mallory Junior. Puntos para el cuadro guatemalteco. 53. 32. El marcador. Jared Ruiz. La cortina de Andy Pérez. Guard. Francisco. Va a buscar a Caled Benar. Meyer. El movimiento. Sin pasos de Caled Benar. Se señala la jugada Caled Benar cuando había conseguido la canasta el jugador Pinolero. Pero los puntos no ingresan a la cuenta de Nicaragua. 53 a 32. Nicaragua adelante entre Guatemala. Que en el papel, al inicio del partido, en el papel parecía que iba a ser un encuentro complicado. Pero Nicaragua ha sabido cómo resolver cualquier problema. Guerra que falla. Esquivele. Vuelve a ganar. Y consigue los puntos. Charlotte Hobson trasladando el balón. Se va a reportar Troy Andrews. Y ahora Hobson que no la puede. Se le entregaba Andy Pérez que no la puede controlar. Y se le termina escapando el balón. Va a ingresar Josmel Martínez. También ingresa Troy Andrews. Con el número 28. No tiene puntos todavía en el desafío. Andrews hay un tiempo. Y nos vamos a escuchar las indicaciones de los entrenadores. No se contagian con la bala intensidad. Dienes que llegan ahí a dar la bola los locos. El juego nos saca a bordo la vida. El juego está por 19 puntos. El Salvador estaba por 25 y perdieron. Están comiendo mierda puñeta. No cogemos rebotes. No hay rebotes ofensivos. Allá todo el mundo parado. Un desastre de ofensivos. Ya no lo pidas por tierra aquí. Porque van para acá y desiertan. Y nos obligan a dar la bola. Están cortinando ahí. Yo te le he hecho muchas veces. Ustedes. Estás acá. La primera va hacia el medio. No ha habido un ataque donde penetremos. Vengan a ayuda y le entreguemos acá. Escucho el tiempo en plástico. Ok Andy, vayan a entregar. Ok, hasta aquí tenemos la bola afuera. ¡Gracias por ver el video! A reanudarse el encuentro está en la duela Caled Benar Meyers, un quinteto alto el que presenta el cuadro nicaragüense con Josbel Martínez, Andy Pérez, Andrews y Caled Benar Meyers, Esquivel, Helmut, Monterroso, ¡ataca el aro! ¡Y Andy Pérez! ¡Andy Pérez con un extraordinario bloqueo! ¡Gracias por ver el video! En este encuentro y ve la repetición de la jugada, apuntó, disparó y consiguió los tres puntos Charlon Hoxson. Intenta Helmut Esquivel, falla, el rebote era para Andrews pero la pierde, desde atrás Esquivel, lo baja Andrews y le arrebata el balón en el aire, Benar Meyers, Josmel, Benar! ¡No! Muy atrás el pase de Josmel Martínez, Helmut Esquivel, ya dando espectáculo Nicaragua y estamos en el tercer periodo de juego Monterroso. Antony Guerra, desde la esquina Monterroso, ¡sas! En sexta, David Monterroso, recta final del tercer parcial. Vemos ahí la jugada de Duchamp, buen pase a la esquina y Guatemala consiguiendo los puntos, la diferencia se recorta a 20 unidades y solo quedan algunos segundos para el tercer cuarto. Caled Benar y ahora Charlon buscaba a Andrews, que luce un poco tímido y a veces distraído o desorientado en la duela. Amaya, ¡sas! El triple de Ricardo Amaya para Guatemala, 56-39 el marcador, Charlon Hoxson sobre la chicharra, falla, Charlon. Marcador Rosario, Marcador Rosario. 56-39 el marcador después de tres periodos de juego. Guatemala recortó un poco la diferencia, bajó los 20 puntos que tenía a favor la tropa azul y blanco. Cuando vamos a escuchar las palabras quedará el coche David Rosario antes del inicio del último cuarto. Música Claro que no hay que joder el juego, que yo, amigo. Me queda con la bola, que se deja calé, con el puzzle. Yo, 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 hombre. No, la duele apriente. Andy jugando fuera del canazo. Miera. Mueras. Ahora lo defendemos en transición llega y todo se mete del hoyo aquí. Ricble, dirimble. Meioran aquí el mejor tirado de ellos. Y el otro de acá. Lo quinto en lo lado. Pase aquí, pase aquí, pase aquí, ahí nos quedamos. No juguemos honestos con ellos. Hay que movernos. Y si cogen la bola acá, ellos no llegan. ¿Qué les contribuyan a las adversivas? Motion, Crane, Scloppy. Y cuando hagamos el floppy, ese se va y ese es el mismo de la cortina. Les dije que pusiera la cortina para la derecha, pues todo eso es para la izquierda, ¿no? ¿Has leído ahí? Tienes que ha portado ofensivamente. Entonces coge la bola, llega, la pierde, coge y la saca para afuera. Entonces todo eso es una amenaza ofensiva. Vamos a relajar en el modo fuerte. En el basque es una desventaja. Si yo defiendo, decimos acerca. Acá calen, saca franca. Va a arrancar el último cuarto del desafío Guatemala contra Nicaragua El último periodo de este encuentro Nicaragua buscando su segunda victoria en este torneo preclasificatorio Guatemala que hoy hace su debut Está cayendo ante la tropa pinolera El manejo por parte de los guatemaltecos en ofensiva Los Chapines, el pase de Esquivel Movimiento ingresando de gran manera el tiro que falla Y Khaled Benar con el rebote defensivo Josmel Martínez para Khaled nuevamente Benar y hay una sanción, se la realizan al número cero José Tucham, el jugador de Guatemala Para un jugador de la estatura de Khaled Benar Meyer se hace fundamental poder manejar el pivoteo Y hemos visto que le está costando eso Hace un movimiento a la izquierda pero después intenta regresar a la derecha No va directamente a la izquierda o su movimiento con ambos pies Cuando se llenan pasos a Josmel Martínez Al jugador nicaragüense después de la jugada que se buscaba realizar Que le habían realizado la falta, la infracción cometida Ante Khaled se desaprovechó la oportunidad en ofensiva y Nicaragua mantiene los mismos 56 puntos en la pizarra Guatemala, Esquivel Helmut Esquivel buscando, aprovechando el tablero pero fallaba el tiro Andy Pérez para Charlon Hoxson Ahora Josmel Martínez el que traslada el balón Y Esquivel termina robando y cerrando la puerta para cualquier oportunidad ofensiva El tiro que intentaba Monterroso Pero termina siendo Helmut Esquivel el que culmina con las unidades para los guatemaltecos Que se acercan a 15 puntos ante Nicaragua Charlon Hoxson Lo acompaña Andy Pérez con la pantalla Hoxson, el pase para Francisco Gar con el movimiento Gar atrás para Khaled Benar Benar, el choque Y termina habiendo una infracción Le señalan al número 4, Roberto Maya La segunda falta que consigue Khaled Sería la segunda en este último periodo de juego Sale Josmel Martínez y también Andy Pérez Ingresan Romario Ponce Y Bartel López a la duela, el polideportivo Alexis Arguello Romario Ponce nuevamente Chocaba a Bartel con González Ponce Se resbala otro jugador después de la caída El tiro de Francisco Gar que vuelve a probar con el triple El rebote le queda a Guatemala Al ataque la tropa chapina con Monterroso Ante Bartel López Y hay una falta Serán dos tiros libres a favor A favor de Guatemala La falta para Bartel López El jugador más alto de este torneo Bartel López con 2 metros y 10 centímetros A ingresar Jared Ruiz A descansar Khaled Benar para Nicaragua 8 con 29 le restan a este encuentro 8 con 29 para que Nicaragua consiga su segunda victoria Y Guatemala con el tiro libre El primero lo termina acertando de gran manera a Monterroso La diferencia se recorta a 14 puntos Monterroso con el segundo tiro libre Y Monterroso lo fallaba Pero se va a repetir Porque ingresó antes un jugador del costado defensivo En este caso de Nicaragua Da la impresión que por el señalamiento del árbitro Fue el número 2 Khaled Benar Meyer Que invadió la zona pintada Antes que el encargado de ejecutar el tiro libre Pues soltara el balón Finalmente encestó el segundo Después que se le diera esa oportunidad De volver a tirar De volver a lanzar Atacando Francisco Garry consigue los puntos El jugador Pinalero Los dos puntos para Gar 43 a 58 el marcador Guatemala Manejando la malla Amaya ante Francisco El pase a Monterroso Monterroso con problemas Combina con González González en la entrada Recupera Esquivel Movimiento a la esquina con Amaya Amaya con el tri 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 triple Terminan siendo dos puntos Para el guatemalteco 45 a 58 el marcador Y Guatemala toca la puerta para acercarse Ante la ventaja Nicaragüense Yared Ruiz Ganando la falta Y tendrá dos tiros libres El jugador nicaragüense Boricua De los pilares de nuestra selección Azul y Blanco El único faltante de la selección El jugador de la NCAA Nor Charomier Para que el quinteto titular de lujo Estuviera con la selección Pinolera Yared Ruiz Y el primero lo encesta El punto que adiciona Yared a la cuenta Personal y a la cuenta De Nicaragua en este partido Y Yared Haciendo el depósito efectivo Llega a 60 puntos Nicaragua La diferencia es de 15 unidades Monterroso con la presión De Charlon Hoxson Atacando Atacando a Guatemala El tiro que rebota en el aro Rebote defensivo Para Yared Ruiz La pedía Francisco Gar Termina acompañándose Con Romario Ponce Francisco Gar Y la jugada Que culmina Nicaragua Dominación azul y blanca Para los puntos pinoleros Guatemala contesta Con dos unidades Y hay un jugador tendido Se lesionó en esa acción Me parece que cae Sobre el pie del compañero O de un rival Y ahí termina Torciéndose El tobillo Es la impresión que queda ahí De Khaled Benar Meyer Que por los gestos que hace Pues La lesión es Es seria En el tobillo de Khaled Benar Meyer O en la rodilla Da la impresión Le hacen flexiones En estos momentos De la rodilla Van a Ayudarle a incorporarse El dolor es Y va a tener que salir Cargado ahí Entre Gareth Ruiz Y Francisco Gar Están sacando a Khaled Benar Meyer Quizás no repite la jugada Cae sobre No la cortes Dejala Dejala correr ahí Ahí Vean el pie Derecho Parece que cae sobre El pie de Romario Ponce O le queda muy extendida La pierna No alcanza a flexionarla Y por ahí Cae con la pierna Muy tensionada Y eso Provoca que haya Un malestar En el tobillo De Khaled Benar Meyer Hay un tiempo que solicita David Rosario El entrenador De la selección nacional De baloncesto De Nicaragua De Nicaragua De Nicaragua De Nicaragua De Nicaragua Adelante Ahí tira la libra ya No, no, no Sacamos los ojos Estamos en el camino para atrás Hay que jugar defensa Estamos muy flat Parece que estamos perdiendo nosotros Bajamos la intensidad Bajamos la energía en defensa Amaya es mejor tirador Si sigue tirador atacando Y este, este jugador Escucha, uno puede derrotar Si el tirador está en la derecha, cárcelalo acá Allá Vamos a cortina alta Cortando Vamos a cortina alta Ahí está la repetición Chocan los botines de Caled Benard Meier y de Francisco Gart Inmediatamente resintió al jugador nicaragüense que ha abandonado la duela Su lugar lo ocupa Dalton Cacho que ya está en cancha Atacando Dalton Atacando Dalton Cacho el pase a Garet Y Cacho con los puntos 6 unidades para Cacho en el partido 47 a 64 en el marcador Diferencia de 17 puntos después de la elección de Caled Benard Esperando que no sea nada grave para el jugador nicaragüense Monte Rosso Para Amaya Combinación con Guerra Ahora era González Pablo González el que tenía la posesión del esférico Y termina habiendo una sanción Vemos ahí la repetición de la jugada Cuando querían realizar la clavada Termina pisando mal Caled Benard Si, en el aire y al momento de caer el pie no cae Cae un poco flexionado hacia adentro Y el peso de su cuerpo Van a revisar la jugada Si es una falta flagrante sobre Francisco Gard En la mandíbula Da la impresión que Hay sangre Si hay sangre No sé si se trata de una pieza dental Pero todavía está Sin poder incorporarse Un movimiento ahí del balón Sacó el codo el jugador guatemalteco Y están revisando si se trata de una falta Flagrante Flagrante O antideportiva Que es el otro término que también se usa En el baloncesto en Estados Unidos Más es el término flagrancia O flagrante Y en el baloncesto FIBA Es Antideportiva Se sostiene la mandíbula Gard Que también irá A camerinos para ser atendido El jugador De la selección de Nicaragua Los árbitros han visto La repetición de la jugada Van a entrar en las consideraciones Si el movimiento es Legal en este caso Si es un movimiento Usual Que no tenga algo de Atípico Si es un movimiento Sin ninguna mala intención Tanto el jugador a la ofensiva Como a la defensiva Tienen un espacio Que debe respetarse Que es el llamado cilindro Alrededor de Del cuerpo del jugador Que es un espacio Que no puede ser invadido Sigar se adelantó demasiado Invadió el espacio del jugador Que está a la ofensiva Y por ello se produce el contacto Entonces No marcarían nada Y efectivamente Da la impresión Que No hay tal Falta antideportiva Ni nada que se le parezca Y el balón es para La selección de Nicaragua Regresa Francisco Gara Al banquillo Después de ir al vestuario El jugador Pinolero A reanudarse Este último cuarto Romario Ponce Para Nicaragua Que va al ataque Dalton Cacho Con Jared Ruiz Ruiz que observa Ruiz que se da la vuelta Está con problemas Yared Termina dando la sanción El referee Después de que Impactaba el jugador de Guatemala Con Jared Ruiz Y va a ser Balón Que favorece a Nicaragua El saque va a ser Desde el costado Cuatro faltas para Guatemala Una lleva Nicaragua En este último periodo En este último periodo De partido Bueno ya será la quinta Para Guatemala Así que Entra en bonificación Yared Ruiz A cobrar los tiros libres Ruiz con el cobro 16 puntos para Jared En el encuentro Le resta uno A Jared Ruiz El lanzamiento Lo termina errando Yared 47.65 El marcador Guerra Acompañamiento Con Tushan Y la canasta Es efectiva Para Monterroso Y Guatemala Aumenta su cuenta 47.49 puntos Yosmel Martínez Para Jared Ruiz En el ingreso Ruiz con el jumper Y Ruiz con los puntos Los puntos Para la cuenta Yared Ruiz Son 18 El máximo Cestador del partido Y cuando parece Que hay una reacción Del cuadro guatemalteco Está ahí siempre Jared Ruiz Para la riposta Y además Mantener la ventaja Amplia Del cuadro pinolero Sobre la selección Guatemalteca En los momentos Closh En los momentos importantes Jared Pues ha puesto puntos Lleva 18 Y a 11 Para Charlton Son los dos jugadores Con más puntos En la selección De Nicaragua 18 De Helmut Esquivel También Por el cuadro Guatemalteco Buscando Mallory Junior Francisco Gar Mallory Que ahora es presionado Por Dalton Cacho Tushan El pase picado En el ingreso No podía En la primera oportunidad En la segunda Esquivel Y le sancionan Falta a Nicaragua Tendrá tiros libres Helmut Esquivel Para la tropa Guatemalteca A cobrar Los Helmut Esquivel Con el lanzamiento El primero Efectivo A favor De los Guatemaltecos Que llegan A 50 puntos Recortando A 17 unidades La diferencia Le restan 5 minutos Y 13 segundos A este último cuarto Un partido Favorable Para la tropa Nicaragüense Dirigida por David Rosario Que tendría Su segunda victoria En este torneo Yosmel Martínez Los puntos Para uno De los debutantes De la selección Yosmel Martínez Junto a Caled Benar Al igual que Troy Andrews Y Walter Díaz Debutan Para la selección El movimiento Recibe Yared El pase Para Yosmel Martínez A la pintura Atacando Y los puntos Son favorables Para Yosmel Martínez Si no me equivoco Por el momento Ni Walter Díaz Ni Farril Han jugado hoy No, no ha visto Acción En realidad Walter Díaz Prefiere mantener Un quiteto Un poco más alto La ventaja Además No ha requerido De un jugador Con las características De Walter Díaz Que tire de lejos Han hecho Ese trabajo Otro jugador Charlotte Hawkson Que ha estado Muy efectivo Y por ahí No ha aparecido La oportunidad Para Walter Díaz Quizás Ocurra esto En la recta final Del partido Lo otro Lo que te iba a mencionar Con la llegada De Martínez Y el mismo Caleb Benarmeyer Nicaragua También está teniendo Un aspecto importante Que le ha fallado En otros eventos Internacionales Y con otras selecciones La profundidad En la banca Está teniendo Buenas opciones Llegando desde la banca El mismo Andy Pérez Caleb Benarmeyer No se ha visto mal Esperemos que no sea grave La lesión Charlotte Hawkson Llegando desde la banca Para sustituir a Jared Ruiz En esa posición Como base armador Troy Andrews Aunque no ha conseguido Puntos el día de hoy Pero Desde el punto de vista Rebotes También ha sido Un jugador importante Y son apenas Sus primeros partidos Con selección nacional Romario Ponce Atrás para Francisco Gar Gar que apunta Dispar y consigue Los puntos Francisco Los dos puntos Para Nicaragua Que llega a 73 unidades La diferencia es de 20 Monterroso Con Mallory Junior Y la falta de Francisco Gar Le termina jalando El brazo Cuando estaba extendido Y va a ser sanción Favorable para los guatemaltecos Inmediatamente llama Noel Mackenzie A Francisco Gar Para darle algunas indicaciones Hay un tiempo Solicitado también Por el entrenador Del cuadro guatemalteco Ya en la recta final De este partido Nunca ha estado en riesgo La ventaja de Nicaragua Nunca ha estado en riesgo El partido Ha sido un claro dominador Ahora por 20 puntos El cuadro nicaragüense El cuadro nicaragüense Pero si ha habido momentos En el partido Me parece que se ha perdido un poco El ritmo del juego Accidentado del encuentro También con la salida De Cali De Francisco Gar En algunos momentos Desde el tercero Jugados como con él Vamos a presionar Toda la cancha ¿Ok? Miguel Miguel ¿Quién me habla? Yo Muchacho Toda la cancha Toda la cancha Presionamos No sé usted el marcador Segundo La defensa 1-1 Tiene que ser importante Si él se va Si él ayuda Tiene que ser importante El otro lo falló Pero de ahí en adelante Pues fue mejorando El equipo nacional Y tiene esta ventaja Otro gran trabajo defensivo Limitando a Guatemala A 23 puntos Nada más Nuevamente los jugadores Ingresan a la duela El polideportivo Alexis Arguello Mañana viernes Nicaragua descansa No verá acción La tropa Pinolera Hasta el sábado Que enfrenta Al conjunto Salvadoreño Y el domingo Cierra contra Costa Rica Ambos encuentros A las 7 de la noche También Y usted lo disfrutará Por Nica Sport El cobro de Mallory Junior Errando los tiros libres Dalton Cacho Para Romario Ponce Ponce con problemas Logra asistir a Cacho Francisco Gar Para Josmel Martínez Martínez con el tiro Y hay una falta recibida A Josmel Martínez Que favorece a Nicaragua Y tendrá Acciones de tiro libre Nicaragua Aquí ya tiene la unificación Debido A que Guatemala Ya ha sobrepasado Las 5 faltas En este último periodo De juego Mientras que la tropa Nicaragüense Solo ha cometido 4 Martínez Y el primero Lo termina fallando No ingresó ese balón Para Josmel Martínez Nuevamente Martínez Y el segundo Efectivo Monterroso Para Mallory Junior Mallory moviéndose Al centro El pase para Tuchan Esquivel Ahora desde atrás Probaba también Guatemala Se le complicaba El juego En la recuperación Y va a ser Balón que favorece A la tropa Nicaragüense Gran trabajo De Esquivel No inició Él no fue De la partida En este encuentro Helmut Esquivel Pero desde los primeros minutos El técnico Logró Detectar Que en realidad Estaba aportando En ambos costados Y tiene Un partido De doble dígito Siendo el máximo Encestador De Guatemala Con 20 El pase Para Mallory Junior El tiro Que fallaba El guatemalteco El rebote que peleaba Yared Ruiz Y lo termina consiguiendo Después de la presión Que le realizaba El jugador Chapin Posesión Que favorece A la tropa Guatemala Guatemala Cuando va a haber una pausa Vamos a escuchar La charla técnica Después del tiempo Solicitado Por parte del entrenador De Guatemala Salta La charla Ataca al centro, ok? Rápido ahí. Mano, le falta la bola, viene acá. Pero Miguel, usted casi la seguridad mía, ok? Estamos en la ofensiva. Puta, metamos la bola del chumbo. ¡Ey! ¡Tenete a uno de 1.90! ¡Comelo! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Nicaragua! ¡Contra Costa Rica! ¡7 de la noche! ¡En la clase de raya! ¡El bajo sexto! ¡Lateramericano! ¡Con el deportivo! ¡Améxico, el dueño! De regreso ya en la duela Guatemala y Nicaragua para el cierre de este desafío. Adelante Luis Marcos Toruño. Gracias, Octavio Sevilla. Moviendo el balón, Tushan. El pase para Esquivel Helmut en asociación con David Monterroso. Y el saque para Nicaragua después de la ofensiva guatemalteca que recorta 19 la diferencia. Romario Ponce para Francisco Ghar. El robo que intentaba Turon Mallory. Pero termina saliendo airado. Francisco Ghar se da la vuelta. El tiro y los puntos. Francisco que ha mejorado en la efectividad en este segundo tiempo, en esta segunda mitad de partido. Consigue las unidades. Ya llega a 10 puntos. 10. Los conseguidos para Francisco Ghar. Esta es la falta para Ghar. La quinta. O la cuarta, más bien, para Francisco Ghar. Cuarta, cuarta falta personal. Tiene 10 puntos en este desafío. Lo de Esquivel son 20 puntos y 18 rebotes. Le ha atrapado a la defensiva de Nicaragua. Sale de juego Ghar. Ahora, Romario Ponce, Charlon Hoxon, Jared Ruiz, Josmel Martínez y Dalton Cacho en duela por el equipo de Nicaragua. Favacar ahora está siendo atendido por la fisioterapeuta del equipo de Nicaragua, de la selección de Nicaragua. A cobrar Guatemala en las manos de Mallory el fallo. Josmel Martínez para Charlon Hoxon. Hoxon que arranca. Hoxon combina para Romario Ponce. El pase para Josmel Martínez. Ponce nuevamente. Con Martínez en la pintura. Martínez termina perdiendo el balón. Se viene Guatemala. Mallory con la clavada. Que favorece a los chapines. 57-76 el marcador. La afición nicaragüense. Que ha venido a apoyar al azul y blanco. Aquí el polideportivo Alexis Arguello, Romario Ponce. Fallaba en el tiro y rebotaba el balón. Que termina cazando Helmut. Helmut Esquivel. Monterroso. Para González nuevamente. Monterroso con el tiro. Dalton Cacho. Consigue el rebote defensivo. Yared Ruiz para Charlon Hoxon. Le queda menos de un minuto y medio a este encuentro. Hoxon. Para Romario Ponce. Ponce para Yared Ruiz. Ruiz que se mueve. Ruiz que busca la pantalla de Josmel Martínez. Yared Ruiz con la pinta. Se quita Esquivel. Yared con el tiro. Si encestaba ese balón. Hubiera sido una bonita jugada para el jugador nicaragüense. Ahora Guatemala. Y hay contacto. La falta que provoca Dalton Cacho. Serán tiros libres para los chapines. Se va a venir Walter Díaz. Están de Pérez. Y también Troy Andrews. Listos para ingresar a la duela por la selección de Nicaragua. Cuando quedará un minuto en el reloj de juegos. 76-57. El marcador. 19 la diferencia. Nicaragua está sumando su victoria número dos de este torneo. Consiguiendo menos puntos que en el desafío de ayer. Consiguiendo más adelante. Pero igual ganando. Con dominio del partido. Desde la. Dice de la. Dice de la mitad del premio. El de. Que se tomó la mitad. Ya va con mi praña. Seguir. 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 Vamos a la mitad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nicaragua contra Costa Rica! ¡7 de la noche! ¡El gran campeonato! ¡El partido de la noche! ¡Lasera americana! ¡Firme esta segundo triunfo de Nicaragua en partidos consecutivos! Guatemala jugando su primer encuentro. Ingresan nuevamente ambos conjuntos a la duela. El último minuto del partido. Guatemala y Nicaragua. 57 puntos Guatemala, 76 Nicaragua. Para culminar este enfrentamiento. La victoria favorable para los nicaragüenses en el debut de los guatemaltecos en este torneo. Mañana descansa Nicaragua. Tendrá acción hasta el día sábado y el día domingo. A cobrar el tiro libre Guatemala. Guatemala, el primero encestado por parte de la tropa Chapina. El tiro libre que favorece a los guatemaltecos que recortan a 18 la diferencia. El segundo rebotaba la casa Romario Ponce. Ahí hay una sanción que le realizaban a Romario Ponce. Y como Nicaragua está en bonificación, irá a la línea de tiro libre. A cobrar Romario Ponce. Que lleva 11 puntos en este encuentro. El jugador de los Aguares de la UAM. Después de este torneo, a reportarse con su equipo para el torneo Carlos Ulloa en memoria. Romario Ponce. Y el primero lo termina fallando el jugador nacional. El segundo para Romario. Ponce. A cobrar el tiro. Fallando Ponce en su visita a la línea de tiro libre. El balón que favorece a los guatemaltecos. El pase de Tucham para Monterroso. Ahora Helmut Esquivel. Buscaba la entrada. Y hay cambios variantes por parte del coach guatemalteco. Y ingresan el número 35, Gabriel Rodríguez. También el número 13, Harold Menzel. Y me parece que el número... 27. Luis Villagrán dentro de la duela para Guatemala. Vamos a escuchar la charla técnica. Ya. Mira que voy a sacarla ya. Allá. Chardon. Tu sacas. Romario saca. Al Chardon. Está Andy. Andy saca. Voy a echarlo acá. Voy a sacar con 14. Con 14. ¿Está bien? Entonces, después de eso... ¿Dónde va a estar aquí? Y tú vas a sacar. Tú vas a hacer lo siguiente. Cójate que vas a hacer canazo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vas ahí? Venga. Y el tipo de chapa te abre. Y no te vas. Y a ti pere. Que llegó aquí y te saca. Chardon. Ataco. Cualquier posibilidad. Tirador. Vamos a ver. 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 Nuevamente ingresan los jugadores para reanudar lo que sería la culminación de este encuentro. Romario Ponce para Charlon Hoxson. Hoxson moviendo el balón para Walter Díaz. Sus primeros minutos. Bueno, los primeros tiempos que tiene Walter Díaz en este enfrentamiento. También está Trovia Andrews. Andy Pérez. Romario Ponce. Charlon Hoxson. Con eso va a culminar David Rosario esta participación. Veintinueve segundos le restan a este enfrentamiento. Guatemala. Que busca de qué manera recortar una diferencia muy favorable para Nicaragua. Los puntos que al final en una diferencia, si en un caso Nicaragua llegara a perder, le ayudarían para el pase de la siguiente ronda. Es la falta de Charlon Hoxson ante González. La señala el árbitro. Cuando iba escapándose por la banda, iba a ser posesión para los guatemaltecos. Los dos tiros libres. Y observa la seña al número cuatro, Charlon Hoxson. Ya nada de esto debió ocurrir. En realidad, Nicaragua tenía para haber disparado en caso de que lo quisiera. Y la indicación del entrenador era que sí hubiera un último disparo. Pero erró por completo el pase de Charlon Hoxson. Y después de ello, terminó cometiendo debajo una falta que está convirtiendo en tiros libres aquí. El cuadro guatemalteco. Nicaragua la última del partido para Romario Ponce. Y hay falta sancionada. Romario estaba atendido. Lo ayudan sus compañeros a levantarse. Le quedan 2.5 segundos a este enfrentamiento. El apoyo a la tropa pinolera que va a sellar su triunfo el día de hoy. Romario Ponce. Y estos serían los últimos puntos del partido. 59.76 el marcador. Nicaragua con su segunda victoria. Por el momento a los líderes del torneo. Romario. Y los puntos favorables para Romario. El pase largo. La posesión. Y finaliza. Finaliza el partido. Victoria de Nicaragua. 59.77 ante los guatemaltecos. Un gran resultado. Y el segundo triunfo en fila para los pinoleros. Otro partido con amplia ventaja para Nicaragua. Mostrando la superioridad en este torneo. Se consideró que Guatemala podría ser un rival que complicara. O al menos ofreciera más resistencia a la tropa que dirige David Rosario. En los primeros minutos del desafío. Pues Guatemala mostró destellos de buen baloncesto. Con buen tiro exterior. Pero en la medida que el cuadro pinolero comenzó a ajustarse. Y a entrar en ritmo. Generando intensidad. Empezó a trabajar con mayor determinación los aspectos defensivos. Y por ahí terminó. Defensivamente. Haciendo un trabajo que le impidió a Guatemala poder tener opciones de tiro cómoda. En los rebotes, la superioridad del cuadro pinolero también se hizo evidente. Para el próximo juego, señor. Y desde ya te pedimos para el próximo contra el Salvador, señor. Queremos la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Nicaragua a las tres. Nicaragua a las tres. Uno, dos, tres. Nicaragua. Nicaragua a las tres. Muy buenas noches. Después vamos a la conferencia de prensa posterior a este partido. Nicaragua versus la selección de Guatemala. Está Miguel González, jugador de la selección de Guatemala. Precisamente. Y Yuli, entrenador. Profesor, un partido complicado. Iniciaron ganando por siete puntos de diferencia. Pero bueno, hizo la estructuración. Nicaragua y terminó sacando el resultado. ¿Su impresión al respecto? Bueno, primero que nada, pues, darle las gracias a Dios por permitirnos estar acá. ¿Verdad? Es una bendición para nosotros poder competir a este nivel. Bueno, tengo un equipo todavía un poco novato en este tipo de torneos. Nicaragua tiene una buena estructura. Viene trabajando hace mucho tiempo con jugadores muy profesionales que saben trabajar bien. Nosotros, pues, quisimos golpear, quisimos dar sorpresa. Nos pesó mucho el segundo cuarto. Cometimos muchos errores en el segundo cuarto. Lanzamos 32 tiros y anotamos ocho. Ahí, por ende, el otro equipo pudo hacer un running ahí de seguillas de puntos. Y después nos costó mucho volver. Es un equipo de Nicaragua con mucha escuela, con mucha estructura, que maneja muy bien las diferencias. Tiene una rotación muy interesante donde su segunda unidad mantiene esa diferencia. Y nosotros, pues, nos pesó todavía un poquito la novatada. Fue su debut en esta eliminatoria. Bueno, es el primer partido, no, esta eliminatoria. Ahora hay que pasar la página y pensar en los siguientes juegos. Sí, claro. Eso es claro. Nosotros ya terminamos hoy con Nicaragua. Sabíamos que era un partido muy difícil, pero queríamos demostrar que veníamos a competir también. Creo que lo demostramos. Fallamos en ciertos momentos. Y ahora, pues, cambiar el chip y ya mañana venir a buscar lo que andamos buscando también, por supuesto. Mejorar día a día. Miguel, tu valoración tras este partido, el debut para Guatemala en esta eliminatoria. Sí, primero que nada, pues, gracias a Dios por estar acá. Fue un partido que veníamos hablando desde hace rato, por lo mismo que hemos visto que ellos han estado bastante tiempo preparándose en torneos, bueno, bien importantes, mayor nivel. Y nosotros seguíamos preparándonos, preparándonos para este partido, porque sabíamos que era un partido muy fuerte. Sabíamos que tanto los titulares como los cambios, pues, iban a mantener la misma intensidad. Y nosotros estamos preparándonos para eso. Bueno, pues, como dijo el profe, los novatos, o primera vez que venimos a estos torneos, pues, nos pesó un poco eso. Ahora, bueno, ¿cumplió Nicaragua con la valoración que ustedes habían hecho acerca de ellos? ¿Un rival complicado? Sí, así es. Ya sabíamos que era bastante complicado. Y, pues, como le digo, nos preparamos para esto. Lastimosamente nos pasó factura el segundo cuarto con muchos errores. No metíamos puntos. Ellos vinieron con una racha de meter y meter y meter. Y, pues, nos sacaron casi 22 puntos al medio tiempo. Y quisimos bajarle y no pudimos. Muchísimas gracias y éxito para los siguientes juegos. Muchas gracias. Esas fueron las palabras del entrenador guatemaltico. Después del juego que termina cayendo, Guatemala ante Nicaragua. En momentos, la charla del coach David Rosario. Hay que esperar quién será el que acompañe al entrenador nicaragüense. El día de ayer fue Khaled Benar en su debut, el que acompañó a David Rosario en la conferencia de prensa. A quien tenemos entendido que lo trasladaron en una ambulancia a un centro asistencial para hacerle los estudios y análisis médicos pertinentes y descartar o determinar cuál es la gravedad de la lesión que sufrió en el partido del día de hoy el joven jugador de la selección de Nicaragua. David Rosario todavía se encuentra aquí a la orilla de la duela, ahí por el sector del área técnica donde estaba el banquillo de Nicaragua, compartiendo con algunos fanáticos, dirigentes del baloncesto local. Va inmediatamente dirigiéndose ahora a la charla con los periodistas de los diferentes medios de comunicación en esta conferencia de prensa. Otro gran partido de Nicaragua. Descansa mañana la selección nacional. Regresará a la acción sábado y domingo para cerrar este torneo. De acuerdo a lo que hemos visto de los rivales, pues sería más que sorpresivo que Nicaragua pierda un partido en este torneo centroamericano. Ya salió de Guatemala, le ganó a Honduras. El Salvador, pues no nos parece un rival que pueda meter en complicaciones al equipo nicaragüense, tampoco Costa Rica, quien ya vimos en un partido contra el cuadro salvadoreño. Hay un buen grupo trabajando con Nicaragua, hay profundidad en la banca, los cambios y las rotaciones le permite tener a un equipo mucho más entero, físicamente hablando, y por lo tanto, esto garantiza que se mantenga la intensidad dentro de la duela. Estamos a un momento de escuchar a David Rosario, el entrenador de la selección de Nicaragua, en la conferencia de prensa. Así es, el coach David Rosario. Esperando... Va junto a Charlon Hoxson. Charlon Hoxson será quien acompaña de gran partido hoy, no solo porque encestó tres triples y estuvo con doble dígito en puntos anotados. Buen trabajo hoy de Charlon en una posición donde Nicaragua está buscando tener un jugador que se consolide. Por ahí está trabajando Romario Ponce, se está trabajando con Charlon Hoxson, Jared Ruiz, que hace las veces por ser el más experimentado de todos. Pero se necesita que Nicaragua tenga un jugador de esa posición, base, armador, que sea un jugador que lidere además a este equipo y que sea además un jugador... En el camerino, que me traiga la hoja. Bueno, vamos ya con la conferencia de prensa. David Rosario y Charlon Hoxson. Bueno, estamos ahora con la conferencia de prensa, la selección de Nicaragua, el coach David Rosario y el jugador, uno de los más destacados de este partido, Charlon Hoxson. Profe, importante, no, la victoria estaba abajo en el arranque del partido, pero lo importante es cómo finaliza este resultado. Bueno, primero contento por la victoria. Fue un juego bien complicado al principio. El equipo de Guatemala, extremadamente físico en la defensa, agarrando, empujando en las cortinas, pegando bien sólido. Tuve que buscarme un técnico, empezando el juego, a ver si podía cambiar el momentum, porque estábamos ya un 9-0. Reaccionamos, empezamos a mejorar defensivamente, pusimos presión a cancha completa, empezamos a rotar personal y terminamos 22 a 11 el parcial. O sea, y ahí tuvimos el momentum del juego. Luego en el segundo continuamos con la misma intensidad y logramos ganar la primera mitad básicamente por unos 20 puntos. El tercer parcial empezamos muy flat, ellos empezaron a jugar un poco mejor, nos descuidamos un poco, empezaron las lesiones, la salida de Caleb Meyer por lesión como que apagó el equipo. Todo el mundo se preocupó, de hecho, una fractura, no va a poder jugar quizás el gestor del torneo. Y entonces como que la intensidad del equipo general bajó a partir de ahí. Luego Frank recibe un codazo, le cortan el labio y todas esas cosas como que nos apagaron un poco, pero aún con un dominio absoluto del juego, 18, 16, luego a 20 puntos de nuevo, luego a 17. Y lo más importante fue que pudimos cerrar, mantener la ventaja y cumplimos con la meta defensiva que era que no nos hicieran 60 puntos. Así que estamos contentos. La entrada de Charlon en ese primer parcial fue bien importante porque presionó la bola, abrió con un triple, después con un ataque, después con otro triple y nos dio vibra, nos dio energía, nos dio intensidad. Todo el mundo se montó y logramos entonces hacer ese avance. Así que 2 y 0, contento con el equipo, preocupado por las lesiones, porque ahora tenemos menos jugadores, pero bueno, tenemos que seguir trabajando, mañana tenemos el día libre para poder recuperarnos, poder hablar, poder trabajar en cancha, porque vamos a hacer contra El Salvador y posteriormente el juego de Costa Rica, que es el domingo. Bueno, Hudson, buenas noches. Entonces, precisamente la responsabilidad a la hora de que entras para cambiar el ritmo del partido se termina cumpliendo. ¿Tu apreciación al respecto? Bueno, más que todo, siempre manteniendo la concentración, viniendo de la banca, observando lo que está pasando en la duela y ayudar a los compañeros, hacer ajustes, ocupar los espacios vacíos, viendo dónde estaban los espacios vacíos y atacar esa área, rotar el balón, correr en transición. Y creo que eso fue fundamental para que podamos sacar una buena ventaja en la primera mitad. Ahora, no solo cambias el ritmo de la selección de Nicaragua, sino también aportas puntos, doble dígito. Creo que eso es muy importante también. Claro que sí, mientras veía los espacios vacíos, cortaba hacia el lado y mis compañeros rotaban el balón y pues tomaba los tiros con confianza y gracias a Dios las completé. Bueno, este otro proceso tuyo con la selección de Nicaragua en relación a eliminatoria, la Mary Cup, ¿cómo ha cambiado Hoxon de aquel entonces a la actualidad? Este, más que todo trabajando en mis debilidades, más que todo el tiro exterior, el dominio del balón mientras el rival está presionando. Ubicar a mis compañeros en la posición correcta y distribuir. Profesor, el rival decía antes de que ustedes vinieran sobre los puntos de la banca que han sido muy importantes. Creo que ese es un factor también fundamental porque los muchachos que vienen desde la banca vienen a aportar y Hoxon fue uno de los casos hoy. Charlón es el prototipo de jugador moderno, base ofensivo. Este es un jugador de mucha confianza mía porque tanto en la BCL como acá, él se sabe todas las jugadas, todos los patrones, se acuerda de todas las movidas, las que dejamos de hacer por momentos, las que las cambiamos, cómo las ajustamos y en eso no he visto muchos aquí en Nicaragua. Entonces me sirve como una ayuda a mí, al cuerpo técnico en ese sentido, pero él es un base anotador y esos tiros que él metió en los practicas, así que a mí no me sorprende. Es un base que ataca, va a lanzar y va a penetrar y va a hacer cosas. O sea, tiene ese punto en las manos, como decimos. Aparte de que tiene la velocidad, es un chico muy disciplinado, entrena bien y no trasnocha, o sea, que se dedica a su cuerpo y a poder recuperar, entre otras cosas. Los puntos de la banca, pues, nosotros estábamos dominando, pero vino Amaya del banco, que es un gran tirador, más experiencia ha hecho, lo descuidamos un poco, y terminó la banca de ellos con ventaja de 32 puntos, nosotros 28. Así que la banca nuestra fue bien efectiva ofensivamente, en el primer y segundo parcial, pero no así en la segunda mitad. Y entonces ellos aprovecharon eso y sustituyeron, rotaron, entonces ahí se aprovecharon y hicieron unos puntos. Nos dominaron ese departamento, pero nosotros dominamos los demás. Por ejemplo, 31% de campo ellos, 31% en triple, nosotros, y ellos básicamente 16% de tres puntos, le quitamos el tiro, donde ellos son bien efectivos. 50 rebotes, ayer 70 y pico rebotes, menos de 60 puntos en defensa, esas son las cosas que tenemos a favor. Y bueno, la banca siendo un gran trabajo, siempre vamos a rotar todo el equipo básicamente. Hoy el único que no jugó mucho fue Walter Díaz, que lo traje al final, pero es un jugador que en cualquier momento puede jugar más minutos. Así que yo creo que esa rotación de minutos nos da la oportunidad de poder mantenernos bien. Y mejor, porque básicamente nadie jugó 30 minutos en el equipo. Y eso es una de las reglas que estamos poniendo, buscando la manera de que nadie llegue a 30. Llevamos dos juegos, el más que juega juega 27, 26, 28, y no pasar de 30 minutos. Así que hemos cumplido con ese objetivo y esperemos que con El Salvador sea igual. Muchísimas gracias, profe. Hudson, felicidades. Bien, vamos. Bien, vamos. Hemos escuchado las declaraciones de David Rosario y de Charlotte Hawkson, dos de los protagonistas de este partido. Victoria para Nicaragua ante Guatemala. Ahora Nicaragua tiene dos victorias, cero derrotas. Para Guatemala fue su primer partido, cero ganados, uno perdido en lo que va de este torneo. Nicaragua no juega el día de mañana, lo hará hasta el día sábado contra la selección de El Salvador y cerrará su participación en este torneo el domingo. Y luego de lo visto en las dos primeras jornadas, pues Nicaragua es aspirante a terminar este torneo de forma invicta. A nombre de todo el personal técnico que he elaborado para ustedes el día de hoy, a nombre del personal técnico de Nica Sport, también Luis Marcos Toruño, y este servidor Octavio Sevilla Castro. Gracias, buenas noches. Nos reencontraremos mañana a partir de las 3.30 de la tarde con otro partido de este torneo preclasificatorio para la FIBA America Cup, Copa de las Américas FIBA 2025. Buenas noches. Gracias. Gracias.